¿Dónde está el pie? ¡Ve aquí! ¿Dónde está la piernita? ¡Aquí! ¿Dónde está la mano? ¡Aquí! ¿Dónde está el brazo? ¡El brazo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Dónde está la barriguita? ¡Aquí! ¿Dónde está la cabecita? ¡Aquí! ¿Dónde está la bebé? ¿Dónde está la bebé? ¡Aquí! ¡Bien! 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 ¿Un besito a la bebé en la manito? ¿Aquí? ¿Besito en la manito? ¡Muy bien! ¡Bien!